Antonio necesitamos tu ayuda. ¿Por qué? ¿Qué pasa Belén? Agua. Pero rápido Antonio. El bebé va a nacer. No, no va a nacer. Hoy. ¿Qué hoy? No. Chicos, ayuda. El nacimiento va a comenzar. ¿Podemos irnos en uno de tus portales? No puedo Antonio, no puedo crear un portal en este mundo. No, no, no. Antonio, Antonio tranquilo. Tenemos ayuda de dioses. Necesitamos su ayuda. ¿Qué quieres mortal? Mi amigo va a tener su hijo recién nacido. Necesitamos regresar a nuestra dimensión. M-M-M-M-M. Bueno me agradan los bebés. Bien los ayudaré. Y una pregunta cómo regresamos a casa. Olvidas, gusano insignificante, que yo sigo siendo el dios del cielo nocturno. ¡Ah, ok! ¿Sabes qué? Tú encárgate de esto, Mark. ¡Dese prisa, idiotas! Los paramédicos... Hola, ¿está Malcom? No, y estamos... Necesito sus notas para la tarea de bioquímica. Este no es un buen momento. ¿Ya no le dices hola a tu propia abuela? Que no soy Malcom, eso ya lo discutimos. ¡Ay, Dios! El bebé está presionando demasiado el service. Bueno, parece que todo está bajo control. Piamma y yo regresamos al rancho. Oye, ¿de qué estás hablando? De nada. ¿Crees que estoy huyendo? ¿Crees que estar aquí mientras mi propia madre está dando a luz me hace sentir tan inmensamente incómodo que invento excusas para irme? ¡Eso no tiene ni un poco de cierto! Lo encontré. Ropa para bebé, nombres para bebé, camioneros vestidos como... ¡Sí! ¡Este bebé va a nacer ahora! Lois, no puedes pijar hasta que tenga 100 centímetros de dilatación. ¡Sí! Echa un vistazo si quieres. ¿Dónde están los paramédicos? Estas contracciones no están nada separadas. Francis, el bebé nacerá en cualquier momento. Quiero que hagas algo por mí. ¿Y qué pretendes que haga? ¡Quiero que recibas al bebé! ¿Qué? ¡No! ¡En ti confío! ¡Ni siquiera te caigo bien! ¡Pero te amo! ¡Y por eso vas a ayudarme! ¡No! ¡No puedes obligarme! ¡Francis! ¡Está pidiendo ayuda! ¡Francis! ¡Puedes hacerlo! ¡Sabes que puedes! ¡Ahora vas a meter las manos a cara a este bebé! ¿Ves la cabeza? ¡No, no! ¡No estás mirando! ¿Ya está empezando a salir? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Dios! ¡Ya nació! ¡Ya nació! ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos, ya nació! ¡Por fin! ¡Ay, ahora qué! ¡Bemés! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Ay, gracias, Francis! ¡Es lo más bonito que has hecho por mí! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Ya puedes ir a vomitar! ¡Felicidades! ¡No, no, no, no! ¡Oye, pero, pero! ¡Ay, bien! ¿Qué es? ¿Es niño o es niña? ¡Está saludable, y es! ¡Felicidades! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Listen, baby Ain't no mountain high Ain't no valley low Ain't no river wide enough, baby If you need me, call me No matter where you are No matter how far Don't worry, baby Just call my name I'll be there in a hurry You don't have to worry Oh, baby, there ain't no mountain high Ain't no mountain high enough Ain't no valley low enough Ain't no river wide enough To keep me from getting to you, baby Remember the day I set you free I told you you could always Count on me, girl And from that day on I made you free